...delicias a la entrega. El gobierno municipal de Delicias 2010-2013 otoró el presidente de reconocimiento a Rodolfo Gómez Orozco por su destacada trayectoria como maratonista poniendo muy en alto el nombre de Delicias en México y en todo el mundo asimismo por ser ejemplo para nuestra cuentud deliciense que inspira a seguir una carrera llena de victorias como la suya por el deporte, trabajando cumplimos Delicias, Chihuahua, México 3 de enero 2012 firma de ingeniero Mario Mata Carrasco presidente municipal de Delicias ¡Gracias! 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 Gracias.